Esto es Enxagamers y hoy te contamos que Mewtwo Acorazado llegó a Pokémon GO, llegan nuevas novedades del videojuego de la bruja de Blur, y te contamos cuáles son los nuevos títulos que llegarán en NES en Switch Online este mes. Niantic informó que Mewtwo Acorazado estará disponible dentro del nivel 5. Como sabes, Mewtwo es un Pokémon de tipo psíquico, y su versión acorazada será igual. Así que te recomendamos que utilices Pokémon de tipo insecto, siniestro o fantasma. Recuerda que Mewtwo Acorazado no estará disponible por siempre en Pokémon GO, ya que el 31 de julio, a partir de las 3 pm, dejará de aparecer en incursiones. Uno de los títulos que más ha emocionado en E3 2019 fue The Blair Witch o la bruja de Blur, inspirado en las películas que comenzaron en los 90s. Este juego es desarrollado por Bluebird Team. The Blair Witch promete nuevas formas de jugar en títulos de horror. La historia tendrá diferentes decisiones que tendrás que tomar como jugador que podrían alterar el curso del juego e incluso se ha hablado de un nuevo modo de batalla durante la aventura. Si eres amante del terror, debes probar la bruja de Blur, que llegará el 30 de agosto en Xbox One y PC. Nintendo ha hecho crecer su catálogo de juegos de NES para Switch Online y reveló los dos títulos que se integrarán en tan solo unos días. Las cuentas oficiales de Nintendo of America revelaron que Donkey Kong 3 y Wrecking Crew son los dos nuevos juegos de NES que llegarán a Switch Online el próximo 17 de julio. En el caso de Donkey Kong 3, título lanzado en 1984, el jugador controla a un personaje llamado Stanley, quien debe proteger sus plantas de Donkey Kong. Por otra parte, Wrecking Crew, juego que debutó en 1985, nos pone en control de Mario o Luigi en su papel de demoledores. Esto fue ExaGamers y recuerda que nos vemos todos los martes y los jueves.